Por segundo día consecutivo, la CENTE mantuvo su bloqueo fuera de la Secretaría de Finanzas y no se moverán hasta que sean solucionadas sus demandas, dijo el secretario de organización de la CENTE, Gamaliel Cruzmán Cruz. El día de antier se nos informa que no estaba la quincena, motivo por el cual nos movilizamos. El día de ayer cerramos también este espacio, cerramos los accesos a la Secretaría de Finanzas para exigir el pago del salario. Esa es una primera demanda. El integrante del Magisterio señaló que de los 29 mil trabajadores de la educación que exigen el pago de esta quincena faltan 1.300 de quienes aún no están elaborados sus cheques y no se moverán hasta que todos sean cubiertos. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Silvia Figueroa Zamudio, secretaria de Educación, confirmó que está esperando los reportes de sus colaboradores para poder aplicar de forma justa el descuento a los profesores michoacanos que faltaron a clases porque así lo marca la ley. Si no se aplican los descuentos, yo tengo una sanción y es una sanción jurídica. No queremos ser injustos, pero es algo que se tiene que aplicar. En la entrevista, la funcionaria dijo que las movilizaciones y acciones que realiza la CENTE para exigir al gobierno el cumplimiento de sus peticiones no tienen razón de ser porque ya existe una mesa de diálogo. Para Cuasar TV, César Hernández. Tres estudiantes heridos fue el saldo de una explosión derivada de la negligencia y el mal manejo de artefactos explosivos por parte de normalistas que marchaban por la ciudad de Morelia. El accidente se suscitó cuando las chispas de los cohetes que lanzaba a su paso uno de los lesionados que se transportaba en la caja de la camioneta pick-up alcanzaron los artefactos explosivos que estallaron en el acto. El siniestro se suscitó frente a la estación de bomberos que se ubica en la avenida Camelinas. Por tal motivo, un elemento de las fuerzas de emergencia acudió inmediatamente a prestar ayuda a los heridos. Para Cuasar TV, César Hernández. En Apatzingán, Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles firmó el convenio con el que miles de mujeres podrán acceder a créditos con condiciones preferenciales. El reto que tenemos juntas y juntos es muy grande de poder generar las condiciones para salir adelante. El programa denominado Palabra de Mujer permitirá echar a andar proyectos productivos en beneficio de mujeres jefas de familia para reactivar la economía de la región. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El aumento de los delitos del fuero común en la capital de Michoacán es algo que ya estaba anunciado. ¿Son una causa de las acciones implementadas para combatir a los líderes delincuenciales? Dijo Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia. Se había anunciado que en la estrategia al poder, cuando estuvieron combatiendo otro tipo de delitos, estos se incrementarían. Entonces, bueno, pues ahora lo que sigue es ver cómo se controla y se disminuye ese tipo de delitos. El alcalde enfatizó que con una estrategia conjunta con el gobierno del estado se podrá lograr una disminución delictiva, pero es importante establecer algunos detalles antes de firmar el mando único. Para Cuasar TV, César Hernández. El nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol, el colombiano Juan Carlos Osorio, debe saber que en la liga local existen excelentes jugadores y no enfocarse solo en los que militan en Europa, manifestó Carlos Morales, integrante del Club Monarcas. Acá en México, jugadores que estaban siempre en el partido y en el año, pasando yo creo que en un buen momento no eran convocados, o que la hora no sea eso, que sea un poquito más distinto. No porque jueguen o estén en Europa, tengan que ser convocados. Morales aseveró que es de suma importancia ganar el juego en el que recibirán a los rojinegros del Atlas el próximo sábado para seguir sumando puntos en el porcentual y aspirar a la clasificación. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.